Nunca, ni de día ni de noche, se había atrevido nadie a acercarse a ese lugar. Y tras adentrarse en el bosque, encontraron la primera de las pistas que los conduciría hasta el tesoro. Y fue justo ahí. En ese mismo instante, cuando comenzaron a escucharse los rugidos... Una y otra vez. Entonces, la puerta se abrió y... Los libros están llenos de historias emocionantes. Descubre tú también la magia de la lectura.